Si en algún momento pensaste que el liderazgo se trata de ser reconocido, admirado, controlar a las personas, tener mucha fama y poder, pues entonces estás pensando en un liderazgo sin propósito. Hoy hablaremos del liderazgo de servicio, pero antes necesitamos definir liderazgo y servicio. El liderazgo es un conjunto de habilidades que un individuo posee para influir en la forma de ser y comportamiento de uno o más personas. Por otro lado, el servicio es la actividad y consecuencia de brindar apoyo a una o más personas según sean sus necesidades. Al unir estos dos conceptos tendremos una interesante definición de lo que es el liderazgo de servicio. Este estilo de liderazgo centra sus esfuerzos, tiempo y atención en el desarrollo y crecimiento de su equipo, anteponiendo las necesidades de sus miembros por sobre las propias, pensando antes que nada en servir para luego liderar. Y ahora te puedes estar preguntando, ¿y yo puedo ser un líder de servicio? Pues claro que sí, todos tenemos el potencial de serlo. Los líderes no nacen, sino que se desarrollan invirtiendo tiempo y mucho esfuerzo para desarrollar esas habilidades de liderazgo. Es probable que no todos vayamos a ser cabeza de una empresa multinacional o dirigir a miles y millones de personas, pero haciendo uso de liderazgo de servicio, te darás cuenta que tendrás mejores relaciones con tus compañeros de trabajo, de estudio, con tus amigos cercanos, incluso contigo mismo. A continuación te dejo algunas características que debes desarrollar para poder trabajar ese líder de servicio que llevas dentro. 1. Promueve el aprendizaje de las personas, enséñales y comparte todos tus conocimientos. 2. Propicia el crecimiento de las personas garantizando su avance a través de nuevos proyectos y asignación de responsabilidades. 3. Demuéstrales tu confianza, brindando autonomía, respeto y aliento positivo. 4. Dale énfasis al trabajo colaborativo, haciendo que cada miembro de tu equipo se sienta parte de él. 5. Incluye a tus integrantes del equipo en la toma de decisiones. El liderazgo de servicio es para ti, sin importar la carrera que estés estudiando, ya sea enfermería, ingeniería civil, contabilidad o educación. Te va a servir de mucho porque en el campo laboral estarás rodeado de personas y esas personas tendrán necesidades que suplir. Y ahí estarás tú, para ser un líder de servicio. Este estilo de liderazgo ya lo habías escuchado anteriormente, ¿verdad? ¿Te hace recordar a alguien que vivió hace mucho tiempo en esta tierra y nos dejó su ejemplo? Pues sí, Jesús es el mayor ejemplo de liderazgo de servicio. Síguelo y serás el mejor influencer en tu campo laboral.